La mañana de este jueves, el tercer juez de distrito en materia civil del Distrito Federal, Felipe Consuelo Soto, informó que el caballo maya, la segunda embarcación más grande de la empresa Oceanografía, fue extraída de la zona de resguardo. Esto provocó alarma entre encargados del concurso mercantil de la empresa. El juez detalló que la desaparición del buque ponía en riesgo la reestructura del convenio que permitiría la reactivación de Oceanografía, por lo cual solicitó iniciar una búsqueda para localizar al buque. Fue hasta las 22.30 horas de este jueves cuando fue localizado a 10 kilómetros de la isla de Sacrificios, en la zona de Fondadero, en las costas de Veracruz, de acuerdo con su última posición en el buscador marítimo Marine Traffic. Ante ello, el capitán del puerto de Ciudad del Carmen, en Campeche, y de Alfonso Carrillo Monrai, informó que el buque salió de su zona de resguardo sin autorización, por lo que fue asegurado en el puerto de Veracruz. Cabe destacar que esta embarcación es pieza clave para reactivar la situación financiera de Oceanografía luego de que la empresa petrolera fuera incautada por el gobierno federal por un fraude de más de 6 mil millones de pesos en contra de Banamex.